Es una noche especial porque se conjo en nuestra interactiva, en nivel primario y secundario, un poquito, un resumen del trabajo anual que los docentes han hecho en las distintas áreas de artística, inglés, tecnología, las partes de ciencias, los clubes de ciencias, un poco de cada cosa donde los papás puedan ver y visualizar también, como decía, un resumen de lo que los chicos han hecho. Y la verdad que en el ambiente que Dios nos ha llegado una noche hermosa, después de los calores que hemos tenido, los chicos pueden demostrar y poner en práctica un poco lo que con sus docentes y con la ayuda de muchos de los papás han podido evidenciar en esta noche. Un poquito también mostrar la oferta que el colegio tiene para la comunidad y para la región. Justamente porque este es un periodo de inscripciones donde están abiertas las matrículas para el periodo 2014 en todos los niveles y es una forma que los papás también puedan acceder a ver cómo trabajan los docentes, tanto en primario y secundario. Ya semanas atrás se hizo la muestra de nivel inicial, jardín de infantes. Así que bueno, esperamos que los papás puedan seguir confiando en la institución con el trabajo que uno hace poniendo también el corazón. Aquí en el predio deportivo, la parte de gimnasia y en el colegio, ¿qué es lo que se va a mostrar? Allí van a estar la parte de los stands, donde están trabajando los chicos de ferias de ciencia, club de ciencia, los proyectos que han presentado estos años. También están allí las presentaciones de plástica, los trabajos manuales que los chicos han hecho, el área de tecnología, está en el área de lengua también, con un resumen de algunas obras literarias que han visto con sus profesores, una parte de ciencias naturales y proyectos, con parte de repostería también, mezclando algunas cuestiones muy sabrosas que los profes han podido trabajar con los chicos. Así que, me voy a decir, acá es la parte activa, ya un poco la parte más tranqui, donde los chicos simplemente exponen y está a la vista también lo que ellos han hecho con sus docentes. Señora directora, muchas gracias y buena noche. Muchísimas gracias a ustedes, que siempre contamos con la presencia y nos hace bien sentirnos de esta manera también acompañados. Gracias.